El tema que veremos hoy son las entidades territoriales. Antes de continuar con este importante vídeo me gustaría pedirte que te suscribas a mi canal. Traigo contenido educativo y de gran calidad que te será de gran ayuda para tu vida escolar. Hoy nos vamos a centrar en definir y caracterizar cuáles son todas y cada una de las entidades territoriales que existen en mi país Colombia. Lo primero que tenemos que decir es que para organizar el gobierno, aprovechar los recursos y facilitar la participación de la nación en la vida pública, nuestro país se divide en entidades territoriales. Es decir, para que un gobierno pueda, valga la redundancia, gobernar mejor, se hace necesario que todo el territorio de un país esté dividido en secciones, secciones que se llaman entidades territoriales. En el caso de nuestro país Colombia esas entidades territoriales son los departamentos, los municipios, distritos y territorios indígenas. En este vídeo vamos a abordar los departamentos, los municipios y los distritos, ya que estas entidades territoriales llamadas territorios indígenas las vamos a abordar en un próximo vídeo. Allí vamos a definirlas y caracterizarlas muy bien. Pues bien, la primera entidad territorial que vamos a abordar el día de hoy es los departamentos. Los departamentos son un conjunto de municipios. Posteriormente a esto vamos a abordar los municipios, pero la definición en general podemos decir que es un conjunto de municipios. Vamos a abordar todo esto desde la entidad territorial más grande, que en este caso son los departamentos. Esta entidad territorial es dirigida por un gobernador. El gobernador que se elige a través del voto de los ciudadanos es quien está a cargo de cada uno de los departamentos que existen en nuestro país Colombia. En Colombia existen 32 departamentos. Quiere decir que tenemos que escoger en cada uno de los departamentos 32 gobernadores que van a estar a cargo de ese departamento y que van a estar ejerciendo la función del estado en dicho territorio. Esta entidad territorial también es dirigida por los diputados de la asamblea, todos ellos elegidos por votación ciudadana, como ya les venía diciendo. Cada departamento tiene una ciudad capital que es donde se asienta el gobierno local. Cada uno de los 32 departamentos que tiene nuestro país Colombia tiene una capital. Es la ciudad más importante o con más relevancia dentro de este territorio y es justamente allí donde el gobierno, es decir el gobernador, se asienta. Desde allí es donde está su lugar de trabajo y desde donde dirige todos y cada uno de sus esfuerzos para todo el departamento. La siguiente entidad territorial que vamos a ver son los municipios. Como lo vimos anteriormente, los departamentos es un conjunto de municipios, es decir, esta entidad territorial es otra subdivisión que se hace dentro de los departamentos. Un departamento puede tener muchísimos municipios. Estos son territorios compuestos por áreas urbanas que se dividen en localidades. Las áreas urbanas que encontramos dentro de los municipios están divididas territorialmente en localidades y el área rural formada por veredas. Esta es la construcción que en general se le da a todos y cada uno de los municipios que tenemos en nuestro país Colombia. Sus principales autoridades son el alcalde y los concejales. El alcalde es la cabeza más visible o la primera autoridad dentro de cada uno de los municipios. Obviamente cada municipio debe escoger su alcalde. Esto se hace por votación popular. El alcalde y los concejales son elegidos por voto popular y están allí para rendir cuentas al gobernador y a su vez el gobernador tiene que rendir cuentas ante el presidente. Todo es como una cadena. La siguiente entidad territorial son los distritos. Los distritos son básicamente municipios, pero estos municipios tienen características muy puntuales o características especiales, por los cuales no se le llama municipios sino distritos. En Colombia existen varios distritos que son. Aquí claramente podemos ver cuáles son todos y cada uno de los distritos que existen en Colombia. Recuerden, son municipios que por ciertas características, que por ejemplo Bogotá es el distrito capital, es la capital de nuestro país Colombia, por lo tanto debe ser un distrito. Barranca Bermeja es un distrito especial, portuario e industrial. Mueve mucho el turismo y la biodiversidad. Entonces por esas características no se le conoce netamente como un municipio sino que es un distrito. Aquí tenemos Barranquilla, Buenaventura, Cali, Cartagena de Indias, que obviamente por ser un distrito turístico y cultural y de cierta importancia en la historia de nuestro país Colombia, por esa razón es considerada un distrito. Medellín, Monpox, Río Hacha, Santa Marta, Turbo. Esto sería todo lo que tendríamos que abordar sobre las entidades territoriales en nuestro país Colombia. Recuerda, aparte de todas estas entidades que vimos en este vídeo, vamos a abordar una en específico que hace falta aquí y es los territorios indígenas. Así que te invito a que no te pierdas ese vídeo y vayas al link que te dejo en la descripción. Si te gustó este vídeo dale like, compártelo con tus amigos, comenta qué otro tipo de contenido que hicieras ver aquí en este canal y sobre todo suscríbete.